Este domingo 26 de abril a partir de las 6 de la tarde voy a estar transmitiendo en vivo en TikTok No te pierdas esta transmisión, ¿Quieres catorrear conmigo y echar desmadre? Pues ahí está carnal, nos vemos eh, vientos Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Que en esta ocasión vamos a jugar un videojuego que se llama Minecraft Pinche videojuego, no lo había escuchado, pero vamos ahorita a empezar ¿Qué voy a encontrar ahí? ¿Qué me va a pasar? ¿O qué me van a hacer wey? No lo sé carnal Bueno amigos, antes de iniciar con el video, quiero darle las gracias a Filmora Ya que gracias a su excelente programa de edición, puedo grabar este excelente juego wey Además el programa cuenta con capturadora de pantalla eh, para que se pongan chingones Filmora te ofrece un sinfín de herramientas para la edición, para que edites tus videos carnal Como textos, transiciones y filtros Y bastantes cosas que te invito a que las descubras Filmora te ofrece un sinfín de herramientas para la edición, para que se pongan chingones Me habían pedido bastante que jugar a Minecraft, pero carnales no había podido por la capturadora wey Ya que probé con otros programas y ninguno me funcionó Adquirí una licencia de Filmora y el programa me lo guarda a una calidad impresionante carnal Así que vamos a jugar y ya saben, si ustedes quieren jugar conmigo, descarguen Filmora wey Para que puedan grabar sus partidas y así yo pueda verlas y disfrutarlas cabrón A ver que tal juegan mis chingones El link se los dejo aquí abajo en la descripción Y gracias Filmora, porque si no, pues no estaría aquí jugando hermano Y ahora si carnales, vamos a darle Se ve divertido, creo yo que está divertido A darle carnal Bueno vamos a ver, encontremos Uy wey, es nieve, si es nieve Este juego más o menos ya tenía como 10 años ¿no? Está ahorita en tendencia Quema mucho el sol carnales Está muy chingón Vamos a ver que encontramos aquí No sé qué Wey, es que hay puros pinches bloques No sé de qué son cuadritos Si es hormigón O block Vamos a ver Oh chingón Nunca había visto unos árboles cuadrados wey ¿Ciertos los habían visto? Ni yo wey Oye, hasta que encontré algo rojito ¿Qué serán? ¿Qué serán? Viento, yo me voy a divertir tirando flores o no sé qué son O sea, acabo de encontrar mi apellido aquí wey, flores Eso es lo más chingón ¿Tú qué me ves, pendejo? Te rías wey No manches Uy, uy ¿Y ahora qué hago? Pendejo, me caí ¿Por qué lo hice? Qué pendejo Voy a tirar el pinche árbol A ver qué sale aquí Pásale, pásale, pásale carnal Pásale, pásale tú No hay No hay fijón Aquí estamos jugando ¿Qué te voy a dar amigo? Nail Les gustaría que aquí construyera yo mi tienda No mames wey La neta sí está chingón Pues sí wey, no mames Vean, ya hice el espacio Estaría chido aquí El espacio Oye, estaría bien chingón a mi tienda aquí Bien así la fachadita viendo a la... ¿Qué es? Una pirámide Uy, 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 uy Aquí son trampas Pendejo Pero como soy un cabrón Me salvé Salvación señor Salvación ¿Tú de qué te ríes wey? Sí wey se está riendo a lo pendejo Me gustaría que salieran unos pinches zombies Creo parece que en este juego hay unos zombies ¿verdad? Pero no los encuentro los weyes ¿O son estos? ¿O qué? ¿Y dónde están los pinches puercos? Estos cabrones que hicieron esta construcción se la... Son unos grandes genios Así me gustaría Que me ayudaran a construir mi tienda ¿Cómo ven? No creo Para que estos weyes que están acá sentados Vengan a surtirla ¿O no? Oye ya escuché unos puercos Actúas en forma extraña últimamente Aquí Este wey ¿Este wey es un puerco con ruedas? ¿O qué pedo wey? Y no lo pude matar el hijo de su pinploid Aquí wey Aquí la neta es que seas bien pinche coco wey No seas pendejo como yo que no encuentro un otro pinche puerco Ahora sí que me están cortando la inspiración Porque acaba de venir un proveedor Atíndalo ahí No seas gacho carnal Hazme paro Porque se está haciendo de noche wey Y ya no voy a ver cabrón ¿Me apagaron la luz o qué pedo? Parece Parece que a esta hora salen los pinches zombies Pero vale madre ya me les escondí wey Porque caí en un pinche bache que no sé Ni cómo voy a poder salir Chinguazos tenis Sí wey sí Puta madre ya me agarró la noche aquí Y ahora wey ¿Quién chingados va a cerrar mi tienda? A ver si llega un valedor y va a decir Y ese pinche rique ¿Dónde anda el wey haciéndose el pendejo? Ay wey hasta me sudó Porque no podía salir wey Carnal Carnal esto está Del cocodrilo Y no he encontrado ni un pinche zombie Qué chido carnal Pero sí me gustaría encontrar un wey Para ver Qué tal me la rifo Yo como que escuché un puerco otra vez Por ahí no es aquí Ay este wey que está tragando Vamos para acá Vamos acá Creo parece que aquí hay un poco de luz wey Aquí está el wey Chinguazos Madre Chín este wey Son bravos de hora Ya valió Madre Me acaban de Chingar wey He muerto Pendejo Oye Aquí que son estos pinches perros O qué pe No manches No manches su vida Le voy a dar la vuelta por acá Regreso Ah no wey Son unos burros Como ustedes Los que están aquí A mi Laredo Texas Y parece que si me escucharon Hasta me respondieron A perro Este wey Si salió más cabrón Qué chingón Me acerco Y esconde la pinche cabeza No lo voy a chingar Dijo de su pinflor Ah perro Yo no soy una burra Acá está Acá está Se escabullen los weyes A ver Qué más encontramos Qué más Estas cositas azules Que se ven Qué Qué son Ay wey A ver Quiero ver Quiero Cubos carnal Señor Sol No te ocultes Déjame terminar Con este Con este juego Que está Está cabrón Está cabrón Puta madre Y ahorita ya empezó A salir un puto zombie Oye 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 Espérate Uy 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 Pendejo Qué hice Pues yo voy a escarbar A ver Qué pedo Ayúdenme 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 wey Ya no veo Ya no veo Quién chingada Ayuda Ayuda señor Tienes la medida Si es la medida Si no quizás Doscientos Y de perdida Si llevo más Mi interco Y luego no me acuerdo Cuánto es el total De todo lo que pierdo Pero hoy es diferente Cambio la rutina Tampoco tomo ron Es noche de tequila Con esto pago el auto Las debo